Bueno amigos del canal Xochapin, estamos ya llegando al final de este proyecto, estamos finalizando un proyecto más, una de las casas muy bonitas, verdad, sinceramente este proyecto pues está siendo patrocinado, está siendo pagado, está siendo realizado aquí por la familia de doña María Castilla. Castillo y su esposo, no se sabe si tienen hijos o no, pero si tienen hijos, un saludo ahí a sus hijos, un saludo ahí a su esposo, a ellas en especial, o no Alfonso? Sí, bien tienen hijos, incluso por ejemplo, ahí sí que nadie está subido de que la casa que estaban haciendo en la Chivicolonia que era para ellos, ellos digamos que apoyaron los hijos, y el don Héctor, el papá de ellos, y doña María, ahora sabes que toda la familia está haciendo esa casita, y ahora luego acá pues solo se volvió nada más, esta nueva casa se volvió nada más doña María y su esposo, pero si ellos tienen hijos y todo. Bueno amigos, pues aquí ya haciendo los últimos trabajos, ahí sí que emparejando, emparejando, y si no esta casa se va a caer con luz y todo, ah se va a caer con luz, se va a caer con luz y todo, y se le va a echar piso? Pues el piso por el momento no se sabe, está pendiente, está pendiente, pero por ejemplo si tienen sus luces, apagadores, y sus ventanas y todo, toma corrientes, toma corrientes y todo va a tener, entonces sus bombillas y todo, simplemente el piso pues está pendiente, a ver que se dio de lo más adelante, pues le va a echar que se podía, ¿verdad? Bueno, por aquí está don Antonio también, ¿qué tal don Antonio? Me dio un gran día, sí ya, a ver si ya terminaron con la hora. Una casita más aquí en el canal Sochapé, ¿verdad don Antonio? Sí, cabrón ya, ok. Nuevamente, no pues está bien, rapidito va, bueno pues entonces, ahí que es lo que va a hacer ahorita don Antonio? Ahorita va a ser la otra ventana que me falta. Ah, el cuadro de la otra ventana, el marco sería va, ok, y el Alfonso haciendo la respectiva limpieza por ahí, y está emparejando, y emparejando. Sí, fíjate, está por acá, como acá siempre queda una aguja, si te das cuenta acá, si te das cuenta acá, si te vas a echar tierra acá, y tierra por lado afuera, que se está haciendo el esposo de doña Lorena, para que el agua no se entre para acá, ¿verdad? A la hora de llover, entonces por acá ha cogido el agua al día, y esto te hemos echado, ¿verdad? Sí pues. Entonces ya está en el pierno, pues ya no sucede eso, ¿verdad? Ok, bueno, si se preguntan por qué la lucita por ahí, o por qué el espacio de ahí abajo, pues es por el motivo de que acá tiene un nivel de piso, ¿verdad amigos? Entonces, y hay que dejarlo parejito, ¿verdad? Aquí hace falta, pues ya ellos pueden conseguir selecto, o acarrear tierrita, para emparejarlo al 100, de momento nosotros vamos a dejar lo más plano posible, ¿verdad? Así es, y ya. Quitando los bordos que hay ahí. Pues vamos a dejarlo parejito acá, y acá pues estamos, ¿no? Como dice don Antonio, pues por el momento ahí se le puede echar los costales con arena, ¿verdad? Con arena, ¿verdad? O ya sea se le sube acá, o se le pone ahí con arena, pero sería la familia que lo haga despacito y todo, ¿verdad? Porque yo escuché que doña María decía que posiblemente le iba a echar piso más adelantito, ¿verdad? Sí, más adelante, pero entonces por lo menos por el momento, pues ya ellos se le pueden echar... Y ya se pueden venir a vivir aquí. Ah, no, ya pues entonces se le puede echar el costales con arena, para que se quede ese espacio cerrado, y ya ellos pueden pasar a vivir acá, ¿verdad? Porque se acaba con la luz y todo, una vez completamente aquí de hoy. Entonces miren, acá está el marco de la puerta, ya ahorita se va a empezar a armar, y hoy entregamos este proyecto, y también hoy mismo lo vamos a inaugurar, entregado y inaugurado ahí. Sí, entonces espero que les esté gustando cómo está quedando, vamos a darle un enfoque por afuera, para que ustedes vean cómo quedó. Bueno, fíjate Charlie, que también llamaría, pues, este, me dijo que te irá 300 bexales de gasolina, para tu carro. Ah, ok. Acá pues, cargada 100 bexales para mí, y 100 bexales de la luz para Carmen. Carmen, ¿qué cosa? Estos 100 bexales son unos 100 bexales de luz a Carmen, que ya le paga a doña Rebeca, ¿va? Eso es lo que mucha abuya está haciendo eso. Vamos a esperar un ratito. Entonces, gracias ahí a doña María, por la ayuda que me mandó aquí, a mí de... ¿300 bexales? 300 bexales, aquí está, miren, muchas gracias. Esto, pues, me ayuda de bastante. Y quiero mencionar otro dato importante de gastos, que fueron tres bolsas de cemento, que a mí se me olvidó mencionar en el video anterior, donde pasé un reporte de los gastos. Se me pasó por alto tres bolsas de cemento que ocupamos para la fundición de cada poste. Se gastó una cantidad de 222 bexales. El precio de la bolsa, pues, es de 74 bexales cada bolsa, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, ahí para el dato, ahí para doña María Castillo, se lo estamos diciendo aquí públicamente, los gastos, ¿verdad? Y, pues, en total, se van gastando. No tenés ahí tu celular, Carmen. Se van gastando. Trajimos el primer material de 8600 bexales. ¿8600? 8600, luego compramos una cantidad de 313, y que ya en un video anterior se pasó detalladamente los gastos de todo lo que se compró, y los precios ahí con factura. Luego, un ciento de tornillo a 38, y tres bolsas de cemento a 74, que serían 222 cada, no, no, 222 en las tres bolsas. Y el otro gasto que hagan ahorita lo de la luz, ¿verdad? Ah, ese es el otro, otro dato que lo vamos a dar en el de la luz. Ah, va. Ajá. Bueno, y... Ya. Ajá. Son 9173 que sales. 9173. Eso es lo que se va haciendo hasta el momento. Ahí para el dato de... De Doña María y todo, y los suscriptores también, ¿verdad? Para que estén sabiendo cuándo está gastando. Y bueno, entonces, este... También fíjate, Carlos, que no te quedaron públicamente, ¿verdad? Que Doña María, pues, le dijo acá a Carmen que gracias por el apoyo de la luz, pero que ella hasta ahí va a llegar con la luz de Doña Rebeca, ya no lo va a pagar, y ahí pues ya queda en Carmen si se lo da, o algún otro suscriptor que quiera seguir pagando la luz de Doña Rebeca, pero vea, hasta aquí no más. Sí, pues. La última es que lo va a mandar a pagar, ¿verdad? Ok. Tus ratones tendrá, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, Carmen, entonces, si ya el próximo mes no te pagan, todavía tienes para el próximo mes, te puedes hacer vos igual que la luz eléctrica, si a los tres meses no te pagan, se la acordás. Ah, si no, ¿de qué pagamos? No. No, no se... Hay personas que así hacen. Pero eso ya sería mala onda. Los tres meses, digo, ya digo, como... Porque los... Imagínate que ni los tres meses le pagan, que... Pero eso son reglas de la empresa. Sí, son reglas de la empresa. Sí, pero al menos yo desde mi punto de vista, si alguien me debe la luz y yo digo, bueno, no me pagas eso ahí, está bien. No me pagas el otro mes, vamos a esperar la tercera, la vencida, diría yo, pero no soy la Carmen, ¿verdad? Yo creo que a doña Rebeca ahora sí le adelanta. Cobra mora. Porque imagínate, doña Vivi le ayuda bastante con los gastos de todo ahí, va. Ajá. En sus víveres y cosas así, entonces ya como que le queda libre un poquito, siento bien, para pagar. ¿Y pa? O luz no gasta bastante ahí ahí. No, pues. Porque no tiene ni refri o, vamos a ver, que... Este, una... ¿Avientele si tiene más? A ver, no, no tiene. No. ¿Vaya y no gastan mucha luz? ¿Por eso solo 100 quetzales le están cobrando? Ajá. Ajá. Bueno, entonces, gracias ahí a... María Castillo. A María Castillo por ese gran apoyo, ¿va? Ajá, ese gran apoyo de la luz. Exacto. Entonces, vamos a dar un enfoque cómo va la casita. Bueno, amigos, así es como luce la casita, vean. Uy, cómo se mueve esto. Ahí está. Miren, miren. Vamos a enfocarla bien. Ahí estás. Entra en mi ventana. Qué bonita, qué bonita. Vamos a darle una vueltecita por acá. Miren, amigos. Está hermosa la casa. Dándole los últimos toques, dándole los últimos toques. A ver qué les parece. Ya cuando se vea con puertas y ventanas instaladas desde una. Estamos en ese proceso. Bueno, amigos, pues estamos acá ya nuevamente. Ya por los horarios de la tarde. Finalizando este proyecto. Un proyecto más. Aquí vemos a las chicas ya haciendo la respectiva limpieza. Mira la pulguita. Iba a levantar la raíz. Y como está pegada, la volvió a enterrar. Mejor ahí lo dejé. Una piedra estaba desenterrando. Una piedra. Sí. Se la ha querido llevar a su casa. Ah. Esa fue la piedra. Esa es la marca de las piedras. Mira que hay una piedra, me dice. Ay, lo voy a sacar. Sí. Bueno, amigos, pues ahí está. Mire, así es como quedó. Vamos a ver quién hace la demostración en esta ventana. Yo. Por aquí, aquí hay una ventana, ve. Es que aquí está más. No, no. Ajá, ahí la pulguita va a hacer la demostración en la ventana. Miren, amigos. La plaza de Mel y sus hermanos. Está bien bonita, ve. Ajá. Ella solo quiere una limpiadita con un trapo a la ventana y listo. Ahí está, eh. Eso. Bueno, está quedando muy bonito por acá. Vamos a hacer la demostración. Son dos ventanas y una puerta. Vamos a hacer la demostración de la otra ventana por este lado. Y por acá tenemos la otra ventana. Ahí está Raulín, ve. ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda, Raulín? Ahí miramos estrenando la casa. Bueno, antes que los dueños, ¿no? Porque nosotros ya estamos probando antes de entregarla para que esté en buenas condiciones, ¿no? Exactamente. Entonces ya comprobamos que están buenas las puertas y ventanas. Y está bien segura la casa, mira, porque no se cae, papá. No se cae, pues. Ahí quedó. Entonces, ahí estamos, amigos. Vamos a hacer la demostración acá de la puerta. El candado para mi corazón. Ya está cerrada. Con tres candados. Tres candados. Con tres candados. Y me marcaba y puse bien a la llave. Bueno, Mercy, hace la prueba del candado ya que estás ahí en el lugar preciso. Mételo, José. Mételo, échale la llave. ¿Pero cómo? Sí, mira, ven. Mira, pues. Me la pastines y se mete aquí. ¿Ves? Sí, lo metes aquí, ven. Ah, la Carmen está. La Carmen hace mucho. Ahí está cerrado, ¿verdad? Ahí está cerrado. Cuando ellos salen, pueden dejar ahí su candado. Nadie les entra a molestar. Nada. Entonces, ahorita vamos a ti. Ya vine de mi paseo. Ahí está. Regreso a casa. ¿Ah? Regreso a casa. No jales. Vuelve a casa. Va. Ya vine de mi paseo. Ahí deja el candado. No. Pero, ah, lo voy a quitar lo que se puede perder. Siempre que cierran algo, tienen que dejarlo así, ¿verdad? Ah, metida. Porque a la hora de los niños son traviesos y pueden dejar así. Si la llave no tienen que perder. Ajá. Listo, pues. Abran. Abran. Y supuestamente había quitado el candado para meterse una vez. Ajá, entramos. Panadero. Y adentrarnos, aquí encontramos a Danielita. Hola, Dani. Hola. Eso. Queremos darles a conocer el sistema de aquí adentro. Que alguien lo haga, por favor. ¿Qué? ¿Alto? Yo. Bueno, aquí están. Es el pasador, va. Entonces, ahí ya le ponen a su cosita y ya está cerrado, prácticamente, va. Ajá. Entonces, ya todo es como que de quitarlo, pero ya está. Este tú vas para abajo y jalas. Ah, o sea, no hay que jalarlo. No hay que desviarlo, sería la. Ajá. 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 Y miren, por este lado, unas bonitas bisagras. Ajá. Así es, si te digo, no son chapas. No son chapas ni bisagras. Serán México. Ahí está. Chilero. Claridad. Chilero, tu chucho, colocho. Y por acá, la puerta. Chavita, chavita. La puerta, la puerta, la demostración. Va a cerrar. Ya veníamos a su casa. ¿Le gusta? ¿Le gusta chavita? Ahí está. Y se hizo la luz. Y se hizo. En los puros, en los graves. Eso. Bueno, pues, entonces. Cuatro. Va. Yo sé que les gusta su casa. ¿Les gusta su casa? Ahí están los niños. Eso. Chavita, dile, ¿les gusta su casa? Sí. Ya sé que les gusta. Sí, ¿te verdad? Está bien, está bien. Bueno, amigos. Entonces, ahí estamos. Y nos vemos en un próximo video más. Adiós. Adiós.